El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha encargado a la mercantil Traxa un pliego para el mantenimiento ordinario de los ríos y cauces de la Cuenca del Segura dentro de las competencias de la Confederación Hidrográfica del Segura y fuera de zonas urbanas, con un presupuesto de 8 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. El objetivo de este encargo es, por un lado, recuperar la capacidad de desagüe de los cauces y las obras de defensa e infraestructuras dañadas que permitan preparar los cauces y que se encuentren en óptimas condiciones para soportar los volúmenes extraordinarios que reciben como consecuencia de un aumento de precipitaciones intensas en periodos cortos de tiempo y, por otro lado, la restauración ambiental, la regeneración del Bosque de Rivera, el mantenimiento y recuperación del dominio público hidráulico. Las primeras actuaciones en la provincia de Alicante serán aguas abajo de Rojales, en el cauce del río Segura, con desbroces hasta guardamar y limpieza de las cadenas de flotantes. Se están inspeccionando los cauces para valorar su intervención. También se pretende incluir zonas donde el desbroce venga acompañado de algún tratamiento de restauración para minimizar el rebrote de cañas. Recuperar esta inversión del Ministerio tras ocho años sin contar con ella fue el primer compromiso que adquirió Mario Urrea cuando fue nombrado presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, tanto con los ayuntamientos como con las comunidades de regantes.